¡Qué pesadilla! ¡Terrible! ¿Cómo dejaste que pasara? Deberíamos poner fin a esto. Debemos darle una bofetada con algo pesado. Me pregunto si tengo algo grande y pesado. ¿Qué es eso? ¿Una ballesta? No, eso no es todo. ¿Y hay aquí? Es una cámara y algo de basura. Esto es lo que necesito. Deja que Valera lo tome. Debería perder algo de peso. Entiendo. Necesito guardar mis caramelos mientras hay algo que ahorrar. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Dios mío! ¿Qué es todo este desastre? ¡Hola! Te mostraré un hola justo ahora. ¡Toma esto! ¡Eso no duele! ¡Uy! El panzón amarillo ni siquiera siente. Necesito algo más pesado. ¡Ey! Te habías ido al bosque. ¿Por qué volviste? En el bosque solo hay ardillas, hongos y turistas. Y no hay dulces para nada. Y tú tienes dulces. Así que tenía hambre y vine aquí. Tienes algunos exploradores sabrosos. Ajá. ¿Tienes hambre? Te daré de comer ahora. ¿Dónde está mi regalo? Aquí está. Mi preciosa. Hola, panzón amarillo. Te daré un puñetazo ahora. ¡Ey! ¡Tranquilo! Baja al explorador ahora. ¿Tienes un oso salvaje aquí? Debería vivir en el bosque. ¡Ey! ¡Aléjate! Necesitas que traten a Valera porque puede morder a alguien. Sí, sí, puedo. Largo de aquí. No podemos alimentar a un glotón como tú. Muy bien. Tomé suministros que son suficientes. ¡Ey! ¡Baja mis caramelos! Ajá. Lo deseas. Adiós a todos. ¡Ey! ¿Por qué estás mirando? ¿Qué, qué? ¿Cómo que qué? Tienes que guardar mis caramelos. Vamos, Valera. No seas codicioso. Te compraré más. ¡Oh! Supongo que me trajiste a este gigante Chupa Chups como regalo, ¿verdad? Sí, es un mega Chupa Chups. Incluso diría que es el rey Chupa Chups. Entonces, ¿es todo para mí? Bueno, no para ti. Es para los dos. Bueno, también tengo un regalo para ti, Valera. ¡Oh! Adoro los regalos. Aquí está Arby's. Escucha, tu Arby's es demasiado pequeño. Valera, no. Es un Arby's. Estas pequeñas bolas se vuelven gigantes cuando las tiras al agua. ¿Qué te parece? Mira, es simple. Tomemos el tazón, llenémoslo de agua, tiremos las bolas de Arby's y esperemos que crezcan. ¡Oh! Tengo una idea. Tomaremos un Chupa Chups tamaño regular, lo lanzamos al agua y esperamos que se vuelva gigante. Mientras crece, suscríbanse al canal. Si lo hacen, muchas gracias especiales de parte de Valera. Escucha, ¿están creciendo mucho? Esta pequeña bolita se convierte en esta grande. Abriré una fábrica de cultivo Chupa Chups. ¿Fábrica? Ajá. Por cierto, Valera, creo que hay algo dentro aparte de Chupa Chups. Hay algo que retumba allí. Creo que deberíamos revisar urgentemente lo que hay dentro. Más tarde, primero hagamos crecer Chupa Chups. Chupa Chups crezcan grande, más grande e incluso gigante. ¡Ah! ¿Creíste que me asusté y corrí hacia el bosque? ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Valera! ¿Qué pasó? ¡Valera, despierta! ¡Valera! ¡Valera! Debió ser el panzón amarillo. ¡Sí, eso fue él! ¡Valera, reuniremos 150.000 likes para que despiertes! ¡Valera! ¡Valera! ¡Despierta! ¡Valera! ¡Valera, por favor! ¡Valera! 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 ¡Valera!